Señores, Cody Rhodes abandona a W y está en negociaciones con la W W. ¡Muy buenas mamones del Wrestling! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo del día. Vamos a hablar del notición del día de hoy. Del bombazo. Lo que nos ha dejado a todos anodadados, alucinados, con muchas dudas, con muchas preguntas de qué rayos ha pasado, por qué, cuáles son las razones, qué pasará en el futuro. Y es que, señores, Cody Rhodes y su esposa Brandi Rhodes abandonan a EW. Pongámonos en contexto. El contrato de Cody con AW expiró en diciembre del año pasado. Y ha estado más de un mes sin estar bajo contrato con AW. Es decir, hasta ahora Cody Rhodes era un agente libre en All Elite Wrestling. Y durante este tiempo había estado negociando la renovación de su contrato. No obstante, no llegó a un acuerdo y durante los últimos días se rumoreó su posible llegada a la W W. Cosa que muchos lo veían como imposible. Pero tras ver la noticia del día de hoy, ese escenario de su retorno a la empresa de Vicente no está tan alejado de la realidad. Y es que hace unas horas AW ha emitido un comunicado oficial anunciando que Cody y Brandi ya no están vinculados con All Elite Wrestling. Wrestling decían lo siguiente, Cody y Brandi Rhodes fueron fundamentales en el lanzamiento de All Elite Wrestling. La habilidad de Cody combinada con su audacía y su pasión por nuestra industria y su amor por alcanzar a la comunidad ayudaron a que AW cumpliese en nuestra misión de darle a los fans lo que necesitaban desde hace mucho tiempo. Algo nuevo, innovador y duradero. Brandi nos ayudó a darle forma a la historia de AW y yo aprecio lo duro que luchó por nosotros, tanto en el ring como fuera de él, compitiendo en la división femenina mientras avanzaba en nuestros esfuerzos por la inclusión y las cosas civiles, incluyendo grandes asociaciones como la Culture City y American Heart Association. Tengo un inmenso respeto y aprecio por Cody y Brandi y les deseo a ellos lo mejor en su partida de AEW. Y esto nos ha explotado la cabeza porque Cody no es un don nadie, Cody no es uno más del montón. No, no, no. Cody ha sido una de las estrellas más grandes que ha tenido AW, además de desempeñar un rol muy importante dentro de la misma, ya que durante mucho tiempo fue vicepresidente de AW. Es decir, Cody tenía un alto cargo en AW, incluso muchos rumoreaban que el men se autopuseaba para tener protagonismo dentro de la compañía. Y ahora nos enteramos de que tanto Cody como su esposa Brandi ya no pertenecen a All Elite Wrestling. Cody fue uno de los padres fundadores de AW, él junto a los Young Bucks y King Omega formaron esta compañía nueva de wrestling, con el multimillonario Tony Khan como principal inversor. Y claro, para los fanáticos, Cody fue una de las caras visibles de esta compañía. Nada más empezar a AW, Cody lanzó una indirecta a la WWE, con el mazo destrozando el trono. Algo que perfectamente sabemos que simbolizaba el legado de Triple H y mandaba una clara indirecta. Después de, y tres años después de aquel momento, ocurre lo inesperado que Cody ya no pertenece a AW. Esto ha planteado muchas hipótesis en la comunidad lucha libre. Hay gente que cree que todo esto es un work. Es decir, que todo esto ha sido pactado entre Cody y AW para que los fanáticos se traguen esta historia. Y que todo esto es una storyline en donde Cody se marcha de AW dentro del KF, pero que regresará dentro de poco. Es decir, algo parecido a lo que hizo la WWE con CM Punk en el año 2011, después de ganar el campeonato de la WWE en el pay-per-view Money in the Bank. Aún así, varios portables fiables como Fightful han desmentido la teoría de que esto sea un work, afirmando que Cody oficialmente es un agente libre y que está fuera de AEW. Luego hay otros que dicen que Cody puede que vuelva a la escena independiente, que es una posibilidad. Otros dicen que puede que regrese a la WWE. Y ya la teoría más loca que he escuchado es que este puede ser el inicio de la storyline de la invasión 2.0, que se repita la misma historia, solo que 20 años después con AW y WWE. Vale, yo ya creo que eso es un tremendo fumadón y que no es posible. Eso sí, hay un fuerte rumor acerca de la posible llegada de Cody Rhodes a la empresa del señor Vicente. Diferentes periodistas comentan que Cody Rhodes actualmente está en negociaciones con la WWE, es decir, que se ha contactado con los directivos para un posible retorno. Algo que nos deja aún con más dudas, ya que Cody Rhodes tiene sus programas en TNT, sea muy bien con los miembros de la cadena y también con el roster de AW, ya que por su parte también ha emitido un comunicado oficial agradeciendo a todo el equipo de AW, a los luchadores, al staff, a todos los directivos y también a la gente encargada de la cadena TNT y de TBS. Además, Cody recientemente estaba en una historia en donde parecía que iba a hacer un cambio a Rudo, ya que los fanáticos la luchaban a más no poder, a pesar de ser Face, y parecía ser una historia a largo plazo en donde eventualmente Cody hiciera su cambio ágil. Y de repente, de la noche a la mañana, te das cuenta que ya Cody no pertenece a All Elite Wrestling. Repito, Cody no es un don nadie, Cody no es cualquiera, es una de las figuras más importantes que ha tenido esta empresa, ha sido vicepresidente de AW y ahora mismo es agente libre. Y además, se rumorea su llegada a la WWE. Oye, al menos lo divertido es que si al final se da, seguramente Cody llegue a Raw mucho antes que Bir Mahan. ¡Ajá, se mamó! Que ya lleva como cuatro meses andando desde la India y no llega a los Estados Unidos. Por su parte, el hermano de Cody, Dustin Rhodes, ha publicado un tuit en donde deja bien claro a los fanáticos que él permanecerá en AW y que sí bajo contrato con la compañía. Entonces, no sé muy bien qué le depara de cara al futuro a Cody. Por ahora, lo único oficial es que Cody y su esposa Brandi han abandonado All Elite Wrestling. Pero oye, si llega a la WWE, sería muy curioso que el señor Vicente le dé de nuevo el personaje de Stardust y lo ponga a llovear contra el jefe tribal. No, pero ya en serio, yo creo que Cody no es el mismo que el de 2016, es un hombre que ha evolucionado muchísimo, no es un luchador de meda cartelera, es una gran estrella en el mundo de la lucha libre y su llegada a la WWE crearía una grandísima impresión y un bombazo en las redes sociales. Sería una gran respuesta del señor Vicente al pana Tony Khan, así que ya veremos. ¿Las próximas semanas o los próximos meses a ver lo que ocurre con Cody? No sé, pero esto a mí, la verdad que me da mucho hype. Lo único que falta para rematar es que o Triple H o Sigmund Man anuncien su llegada a AW. ¿Sabes? Yo creo que sería el equivalente a Cody llegando a la WWE, ya que han tenido cargos importantes en su respectiva compañía y viendo la situación en la que se encuentran ahora mismo, ya sea Triple H o ya sea Sigmund Man, su llegada a AW sería otro bombazo. La verdad que estos días están siendo surrealistas dentro del mundillo de la lucha libre, no tan solo por esta noticia, sino también el hecho de que puede que Stone Cold regrese a los encordados para WrestleMania 38, otra noticia que ha dado mucho de que hablar, y es que, joder, el camino a WrestleMania se está poniendo interesante. Si queréis saber mi opinión, yo creo que lo mejor para Cody ahora mismo sería llegar a la WWE, ya que ha demostrado que puede ser una gran estrella, triunfó en Japón, triunfó en Ring of Honor y también en AW al crear no tan solo la empresa, sino también demostrar lo mucho que vale como luchador. Pienso que la WWE podría aprovecharlo si lo tiene en sus filas, luego ya depende el buqueo, igual lo ponen a llover contra el jefe tribal, pero yo creo que no será el mismo Cody que el del año 2016, porque con ese personaje de Stardust estaba perdidísimo este hombre, pero si llega en pleno 2022 a la WWE, creo que podría crear una gran impresión, y si la WWE lo buquea bien, pienso que podría tener un último gran paso en esta compañía lleno de éxito, pero eso ya depende de cómo lo maneje. Ya veremos a ver lo que sucede con este luchador próximamente. Para finalizar este vídeo, me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, ya que hay mucho debate en las redes sociales. Algunos creen que todo esto es un work, brother, y que está todo pactado entre AW y Cody Rhodes, y que es una historia como la Sien Pan que en el año 2011. Otros creen que regresará a la WWE, otros creen que va a la independiente, otros creen que es la invasión 2.0, el tremendo fumadón. No sé, me gusta saber vuestra opinión. Escríbela aquí abajo. Quiero que haya debate, así que os estaré leyendo a todos vosotros, o bueno, intentaré leeros a la mayoría, ¿vale? Así que poco más, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Segundo vídeo del día, así que dejar un buen like si os gustó, y suscribiros al canal si aún no lo estáis. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Twitch y Facebook. Lo tenéis por aquí abajo en la descripción. Y uniros al canal Perros para apoyar mi trabajo. Eso a mí me ayuda muchísimo. Poco más gente. Un abrazo a todos, sed felices, ven mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo.